El presidente del Tribunal Electoral Erasmo Pinilla durante el acto de proclamación del presidente Juan Carlos Varela dio un emotivo discurso que al parecer quedó hueco en su práctica de nepotismo. Tras el triunfo obtenido por el candidato presidencial y hoy presidente de la República Juan Carlos Varela, el presidente del Tribunal Electoral Erasmo Pinilla no podía ocultar su regocijo y su parcial conducta hacia el nuevo mandatario. Y el discurso que pronunció durante la ceremonia oficial de proclamación fue tan evidente. Hoy precisamente el magistrado Pinilla es objeto de fuertes acusaciones, críticas y repudio por parte de la ciudadanía por cometer un nepotismo desenfrenado en el Tribunal Electoral que inmediatamente recordó las raíces políticas del funcionario proveniente de las entrañas del Partido Revolucionario Democrático PRD. El discurso de Pinilla de esa fecha pareciera surgir de emblemáticos personajes de trascendencia internacional como Gandhi, la madre Teresa de Calcuta y hasta el propio Juan Pablo II por su redacción, coherencia lineal y mensaje explícito en materia de democracia, transparencia y equidad. Criticaba el llamado juega vivo cuando hoy es víctima de sus propias palabras. Recordemos para 2019 que nadie juega más vivo que el que vive esperanzado entre tanta desesperanza. Cuestionó a políticos por su comportamiento como si el de él fuera ejemplarizante. Aunque sé en lo profundo de mi instinto de juez que muchos de los políticos no tienen tan mala memoria, más bien algunos tienen malos hábitos. Las palabras de Pinilla quien admitió nepotismo excusándolo por amor quedaron en el vacío. Me permito un agradecimiento inusual en mí, a mi querida esposa Melisa, a mis hijos Arianda y Francisco, Erasmo y Deca, Ricardo y Kenia, y Diego y Deli, a mis nietos. Pinilla destaca la actitud de los trabajadores del Tribunal Electoral, conducta que parece haber olvidado. Recordemos compañeros que el gran libro de libros dice que más vale el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama vale más que la plata y el oro. Nadie está por encima de la ley y son precisamente los magistrados del Tribunal Electoral quienes deben dar el ejemplo de civismo, democracia, justicia y sobre todo de credibilidad a la principal institución electoral del país.